... Para River Plate Pumpido, Gordillo, Gutiérrez, Ruggeri, Montenegro Enrique Gallego, Alonso y Alfaro Alzamendi Funes juegan para River Está lloviendo Ingresa el América Muy silbado por el público Despacito, tranquilito El equipo colombiano Falcioni, Valencia, Luna, Espinoza, Porras González, Aquino, Istia, Cabañas Ortiz, Gareca, Bataglia Ya están jugando River América Valencia, Wilington Ortiz Roberto Cabañas Marcaba el faro, Gareca La falta De Oscar Ruggeri Gareca Wilington Ortiz Sigue Ortiz, atención Pelota para Gareca Montenegro Había marcado posición adelantada el árbitro Porras Últimos cinco minutos del primer tiempo Bataglia Gareca Wilington Ortiz Gutiérrez Gallego Enrique Gordillo Alzamendi De primera juega River Funes Atención Alzamendi Sigue Alzamendi Cerro Porra Funes Falcioni Buen zurdazo de Funes Tuvo que forzar Falcioni Ahí está como se la lleva Alzamendi Va a venir el cierre de Porras Ahí se tira el marcador Con todo Le queda para la zurda De Funes Vuela Falcioni Llegó bien el argentino Esa pelota Sigue cero a cero Falcioni Ganó Bataglia Ruggeri Pum Para arriba Alzamendi El silbato del árbitro El brasileño Roberto Wright Final de los primeros Cuarenta y cinco minutos En el Estadio Monumental River América Igualan Cero a cero Cabecio Funes Alzamendi Porras Enrique Todo anulado Todo anulado Marcaba el árbitro Falta De Alzamendi Contra Porras Había pegado bien Enrique Aquí algunos ya festejaban Ahí vemos la repetición El cabezazo de Funes Va a saltar Porras Y ahí está la falta Según lo que entiende el árbitro Cuando venía Es impresionante Arremate de Enrique Carlitos Isquian Ortiz Y Ortiz Montenegro Muy fuerte Willington Ortiz Le dona el piso Alejandro Montenegro Fue con la pierna Demasiado levantada Willington Ortiz Le dice Reif Que se levante Protesta Gareca También Ruggeri Ahí está Gareca Le pone una mano en la cara Gareca Montenegro Ahí está Se iba Willington Ortiz Miren como va con la pierna Plancha Llega a rozar La pierna derecha De Montenegro Lo expulsó Si lo expulsó A Gareca Se vio clarito La mano en la cara De Montenegro Aparentemente También se va Al de River Los dos afuera Dice el árbitro Yo no hice nada Dice Gareca Por más que pida disculpas Ya lo expulsó Le mostró la roja Que se va Ya le dice Reif Gareca Y Montenegro Parece que no lo quieren A Gareca Váyase Se va enojado Increíble La actitud de Gareca No solamente aquí Sino también en Cali Sigue Ortiz Buena jugada Atención Willington Ortiz Bataglia Está solo Bataglia Sale pumpido Bataglia Ruseri Ruseri en la línea Entraba esa pelota Qué bien Que le pegó Bataglia Por milagro Se salvó River Ahí está la reiteración Bataglia Se pega por arriba De pumpido El anticipo de Gutiérrez Alonso Funes Se va Funes Funes Enfrenta Espinosa Sigue Funes Atención Funes Pegó en el palo Otra vez Funes Rechazó Porras Impresionante Lo de Funes Pegó en el palo Se salvó la América La jugada más clara De gol El contragolpe Viene por Bataglia Veamos lo que hace El puntano Qué fuerza Qué decisión Cómo lo deja En el camino Espinosa Ahí está Ingresando al área Saca ese derechazo Fulminante Y el palo Salvo a la América Escobar Puntero izquierdo De la selección colombiana Va a ingresar En el América Se va el capitán González Aquino Entra Escobar Es delantero Gordillo Borras Escobar Roberto Cabañas Qué bien Que le ganó Enrique de atrás Sigue el ocho Ahí está Funes Funes Entra Funes Funes ¡Gol! Gol De River Juan Gilberto Funes 23 minutos Sensacional Lo de Funes Miren esto Cómo lo deja En el piso Casi Aluna Engancha Por la izquierda Con esa potencia Demoledora Y ahí está Zurdazo Nada puede hacer Falción Y se cae el árbitro Y River Le gana La América De Cali 1 a 0 Y ahora Más que nunca Cada vez está Más cerca River De este sueño Que en la Copa Libertadores Nace una nueva estrella Juan Gilberto Funes Qué bien Que la hace Funes Impresionante Como entra al área La definición Con toda su potencia Con el sello De Funes Y 1 a 0 Gana River Se va el bambino Veira Escuchado Ingresó casi Hasta la mitad De la cancha Para festejar el gol Alonso La cambió para Funes Funes Ahí está Montenegro Tiempo cumplido A punto de finalizar Ya aquí en el estadio Monumental Este partido River le gana La América 1 a 0 Para que no queden dudas Le ganó los dos encuentros Bataglia En el camino Enrique Ganó Gallego Gallego Alonso Gallego Ahí está Terminó 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 River campeón River campeón De América Los festejos Impresionante Entra la gente A la cancha Se abrazan Los jugadores Lo que no pudo ser En el 66 Ante Peñarol Lo que no pudo ser En el 76 Ante el Cruzeiro Hoy es En el 86 Ante el América River Campeón De la Copa Libertadores Y ahora el objetivo El 14 De la Copa